bienvenidos a este último episodio del año 2020 antes de darnos pues unas semanas de vacaciones nos vamos a tomar hasta la mitad de enero sin show para poder recargar pilas pero bueno regresaremos en enero con la cuarta temporada ya de sas product chat y bueno en el día de hoy lo que tenemos preparado son algunas estadísticas del show en este 2020 los recursos más interesantes que hemos recopilado durante todo el año y lo haremos como el año pasado repasando por categorías podcast lecturas que más nos han sorprendido newsletters que más hemos seguido canales de youtube cuentas de twitter que más nos han servido productos sas y para terminar algunos aprendizajes que hemos tenido durante el año y qué cosas nos han hecho crecer pero bueno esto como cada episodio no lo podría hacer solo entonces clau bueno cómo se presenta este final de año tan extraño que hemos tenido y no un saludo ya a todos sí la verdad que ay cómo te quiero pues cerrando el año aquí en semáforo rojo en ciudad de méxico básicamente todos encerrados y bueno también les mando ahí mis mejores deseos para este año que viene no felices fiestas a todos los que nos escuchan o nos ven de la comunidad de software guru y más que nada pues agradecido la verdad agradecido que tenemos salud no que tenemos un tenemos trabajo gracias a dios y y estamos ahí haciendo lo mejor que podemos desde los cada uno es de nuestra trinchera no y y nada optimista por el 2021 va a haber algunos este sorpresas por ahí que tenemos que están ahí apenas cocinándose pero muy contento la verdad estoy cerrando el año con con el proyecto un proyecto que arranque a mediados de año espero ahí también darles ahí la sorpresa y y primer mes de enero el primer el primer mes del año perdón 2021 pues tener ahí más que hablar y sin duda sin duda para mí el tema del libro que acabo de lanzar y la acogida que ha tenido pues también me han dejado pues inspirado de lo que podemos hacer cuando una comunidad se reúne y tiene un objetivo que 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 es pues ayudar a quienes han sido pues más afectados por por esta pandemia por esta nueva realidad que estamos viviendo no pero pero y más que nada agradecerlos que nos escuchan no o sea si no ustedes creo que que esto son parte de la motivación de reunirnos semana con semana no a veces no he podido este por temas laborales pero pues bueno parte del show no pero contento Dani bien genial pues nada arrancamos con este resumen de las stars del show este año entonces lo más escuchado este año en audio nosotros estamos alojados en simple cast pues me he ido a simple cast he sacado ahí las estadísticas y curiosamente clau el show que hicimos en vivo en febrero antes justo de la de la cuarentena comenzamos comentamos esto del grupo de métricas que se importan para las empresas sas pues ese fue el más escuchado en audio y lo segundo más escuchado fue el que le dedicamos a cómo alinear productos de equipos perdón de producto ingeniería y diseño y el episodio más escuchado en agregado si tenemos en cuenta las tres temporadas que hemos hecho del show pues sigue siendo un el que grabamos sobre web scrapping con Juan Riaza de Idealista en cuanto a aplicaciones de podcast, Apple Podcast sigue dominando con un 22% pero sorprendentemente sube mucho Spotify, ¿no? supera a Breaker y a todas las demás aplicaciones y el año pasado Spotify estaba en un quinto lugar y aquí se demuestra como esa inversión que están haciendo poniéndole mucho foco al formato de podcast pues está teniendo sus frutos, ¿no? entonces, bueno, ahí está en cuanto a geografías no cambia nada, solamente suma un país por detrás, España es donde más nos escuchan, luego México US Hispanics en tercer lugar Colombia y aquí viene el cambio el año pasado era Perú pues este año es Argentina y por último respecto a YouTube seguimos siendo pues la segunda playlist más vista de Software Guru solo por detrás del hackazón de BVA que hicieron y también superamos al gran Software Guru Virtual, ¿no? que está buenísimo lo dejo aquí en las notas pero bueno ahí estamos porque también hemos subido mucho más contenido también Sí, no, y algo importante a destacar de Software Guru Virtual ¿no? todos los ponentes que asistieron al evento Software Guru les como se puede decir les dio una compensación monetaria por su participación y había una opción de no recibir el dinero y donarlo ¿no? entonces ahí me quito el sombrero por la mayoría de los ponentes que decidieron donar ese dinero a las causas que Software Guru pues yo creo que lo está viendo para apoyar y nada pues eso es algo bastante bastante importante que destacar de Software Guru Virtual así que pasen vean las charlas son muy buenas hay gente muy crack ahí la charla de Erika Macho es muy buena está la de Mike Barajas para tema de DevOps Hasim también de HashiCorp también Sagrario Menezes también Sagrario este y bueno entonces dénse la vuelta hay un montón de contenido ahí y bueno entonces pero ahí vamos ahí vamos manteniendonos esperemos el año que viene dar ese saltito a primer lugar y bueno perdona dale adelante Dani nada que simplemente cerrar con este tema diciendo que en Youtube históricamente el vídeo de deuda técnica es el que más veces se ha visto ¿no? y este año lo hemos superado lo hemos superado con obviamente el episodio de Jorge Villalobos el episodio 100 que grabamos en vivo y que tiene ya más de 1200 views y también ha subido mucho que me he fijado la entrevista con Fernando Seror de Google y también pues este año ha funcionado muy bien la conversación con Julián Duque también con buenos números y bueno hasta aquí el tema stats pasamos ahora con podcasts entonces si quieres dale tu primero clau con tus podcasts favoritos y luego yo digo unos cuantos también si fíjate este año me quedé un poquito con los mismos agregué al final del año algunos nuevos para mí un y ya le hemos hablado este tema churn.fm o .fm es buenísimo creo que es uno de los mejores podcasts para temas de SaaS ¿no? porque habla todo alrededor de churn Village Global que es un fondo de inversión que tiene una comunidad detrás tiene un podcast también bastante poderoso muy bueno y ahí así es y ahí yo los empecé a escuchar mucho por el tema de estudiar el tema de la temática del libro que voy a publicar el primero de febrero que se llama la guía startup ingeniería de comunidades ¿no? básicamente alinear un producto a una comunidad y también el podcast de Indie Hackers también es muy bueno con Alan Allen muy bueno ese es muy bueno también lo empecé a escuchar dejé de escuchar mucho el que sí dejé de escuchar un poquito fue Masters of Scale lo estaba escuchando con mucha regularidad lo dejé de escuchar este año voy a ver si lo puedo volver a retomar estuve buscando mucho las entrevistas de Naval Rabenkant entonces ahí me brinqué varias ahí después entramos al tema de los libros y les explico un poquito de ello sí y ¿cuál? ah this is product management también ese fue otro podcast que escuché mucho mítico ya que se entrevista a gente muy buena y te da muy buenas perspectivas y pues yo creo que con eso eso los dejo creo que son son bastante bien error mío completamente mío no he escuchado para nada podcast en español así es que ahí sí que estoy estoy pecando un poquito voy un poquito a contracorriente de lo que de lo que predicamos ¿no? entonces espero que aquí Dani me vayas a balancear el tema porque lo siento mi gente de Tijuana me traiciona y la mayoría de lo que escucho es en inglés ¿no? entonces hay un menos uno para mí tema pendiente para el 2021 pues mira no os preocupéis porque yo sí traigo podcast en español pero antes voy a repetir uno que ya comenté el año pasado y me gusta mucho soy muy fan de Software Engineering Daily es un podcast diario ojo diario y la verdad es que es muy difícil encontrar programadores en general con habilidades compensadas de comunicación para saber transmitir la ciencia que es la ingeniería informática con ese don de lenguas ¿no? que tiene Jeff con el conocimiento técnico avanzado que también tiene es una persona que viene de Amazon dejó Amazon por montar esta empresa que es su emprendimiento Software Daily y es un apasionado del software se le nota en cada episodio me encanta porque tiene un nivelazo de invitados y entra muy al detalle en temas técnicos entonces los voy a dejar ahí un episodio que me gustó particularmente con un data engineer de Nubank porque ahí explica la infraestructura de datos que tiene este banco este neobanco de Latam y bueno pues me encantó como explica con nivel de detalle pero también para gente que no está en su equipo evidentemente gente que puede conocer alguna tecnología de esa pila de ese stack pero realmente lo borda y ahora sí voy a comentar varios en español uno de mis grandes descubrimientos este año ha sido After Work en español que es un podcast que hace un ex compañero mío de Cabify que se llama Alfonso con un colombiano que es Daniel y realmente consiguen hablar de cosas serias y pasárselo bomba o sea realmente hay mucha química entre ellos creo que toman temas complejos en sí porque pueden hablar por ejemplo de sistemas de traducción de voz a texto o de temas de métricas de vanidad por ejemplo y hacen un ejercicio muy interesante de síntesis pero apoyándose también en lecturas que van haciendo y cada domingo me sirve mucho otro podcast en español que también me ha sorprendido este año no lo conocía es Bucle Infinito es un podcast donde también hablan de cosas complejas y son capaces de explicarlo de manera sencilla y los tópicos pues son interesantes además aportan ellos experiencias personales y el último que escuché para daros así un ejemplo iba sobre cómo funcionan las pantallas táctiles entonces hablan pues de la resolución de los móviles en comparación con la resolución de la televisión y dan datos y luego relacionan esto con el sistema táctil de un móvil y cómo es posible que el tamaño del móvil sea tan pequeño para todo lo que tiene dentro y es realmente bueno y bueno podría seguir un montón con otros podcasts pero dejo en las notas todos los podcasts que he seleccionado de ingeniería de producto de la industria de startups en general lo dejo ahí en las notas y ya para terminar esta sección clau déjame destacar podcasts que son fuera del trabajo de temas tech etcétera también escucho otro tipo de podcasts que son más relacionados con la cultura la música etcétera y destacaría en concreto dos dos más un no añadido entonces destacaría el de revista 5W que me parece que están las explicaciones curradísimas sobre temas como la realidad de la India entonces explican el sistema de casas de la India el cine comercial indio su primer ministro por ejemplo y también pues hacen una serie hicieron de hecho una serie de episodios para entender mejor las elecciones de Estados Unidos entonces a mí me sirvió mucho para entenderlas para entender el sistema electoral porque o sea cuántos cómo cómo se elige el presidente porque al final cada estado cuenta pero unos cuentan más que otros etcétera entonces bueno esa es una sorpresa y la otra fue Switched on Pop que es un podcast que lo que hace es de construir los temas musicales que acaban en éxito y cuentan como la mecánica por detrás y a mí me gustó mucho porque en concreto uno que es sobre el cumpleaños feliz entonces es muy gracioso porque sabes que el cumpleaños feliz es como muy lento ¿no? es un poco de hecho si te pones a pensar como un poco lúgubre triste ¿no? porque es como todo muy tal pero ellos como saben mucho de música lo explican ¿no? y por qué es difícil de cantar porque cuando dicen por ejemplo te deseamos todos cumpleaños feliz o te deseamos todos Claudio ¿no? pues Claudio encaja ¿no? pero por ejemplo Estefanía pues es un poco difícil de encajar dentro de de esta melodía ¿no? pero bueno entonces lo dejo ahí y ya por último Apple este año ha estado muy movido en tema de lanzamientos y me gustó mucho el podcast Apple Coding de la red Konda porque tiene una absurda cantidad de detalle hablaron del por ejemplo Apple M1 y dieron o sea da muchísimo detalle dura claro dura dos horas y pico el episodio pero realmente si buscas un podcast que analice software y hardware de Apple en profundidad es es claramente tu podcast entonces bueno para defenderme un poquito este aquí ya me acordé sí que escuché un podcast en español y sí lo he estado escuchando que se se llama La Azotea de Daniel Atik un colega ahí de Barcelona viviendo ahorita en Santiago entonces bueno él habla más de todo lo que es información de tecnología y a él utilizo para en lugar de estar leyendo en Twitter cuál es la más relevante información escucho a Daniel Atik en La Azotea que es bastante bastante bueno y bastante chistoso porque él es un él él trabaja en creo que ay se me olvidó en que no es en una de comercio electrónico yo te voy a acordar bueno trabaja en el tema de tecnología pero su pasatiempo es ser DJ compone música entonces él hace todos los arreglos y todo eso entonces ahí síganlo es La Azotea si usan Instagram síganlo ahí La Azotea y es bastante bueno postear estas cosas padres entonces bueno ahí está pero no no lo no no todo lo que he escuchado ha sido en español entonces gracias Dani por compartir ahí tus listados está bien está bien te perdonamos no te preocupes entonces tema lecturas ¿no? pasamos a pues qué libros hemos leído y cuáles más os han llamado la atención a ver yo he leído mucho no tech o sea fuera de tech me gusta mucho leer novela autobiográfica este año he leído bastantes novelas autobiográficas en concreto dos me han llamado mucho la atención el primera la primera es Migrante que me marcó mucho me la recomendó Adrián Catalán arroba Icaro en Twitter que lo tuvimos como invitado aquí en el podcast y bueno pues qué te voy a contar de Marco Santill ¿no? es un tipo admirable transmite muy bien en este libro cómo nace en una aldea de Guatemala y cómo va pues superando los obstáculos las dificultades y realmente pues con disciplina con perseverancia lo consigue ¿no? además está muy bien escrito el tío San Marcos es informático y comunicador y sabe perfectamente cómo usar las palabras para contar una historia y joe a mí me gustó mucho otra autobiografía que me marcó es Una educación de Tara Westover es un libro bastante crudo duro pero muy real también ¿no? y es básicamente os lo cuento muy rápido la hija de una familia mormona fundamentalista ¿no? que interpreta de manera rigorista perdón el libro del mormón y que termina consiguiendo un doctorado por Cambridge entonces cuenta como todas sus vivencias de la infancia sin ningún tapujo y me parece interesante sobre todo por su proceso de descubrimiento personal y la evolución que hace gracias precisamente a la educación de ahí el libro de ahí el título y por último este sí que está más relacionado con Tech se llama La escuela del mundo de Salman Khan que es uno de los fundadores y creadores de la Academia Khan en el libro explica quién le acompaña en este emprendimiento y todo es muy interesante y realmente sus propuestas no las compro al 100% todas pero me gustó mucho su enfoque me hizo pensar sobre todo en este tema de los modelos educativos que lo hemos hablado bastantes veces y realmente da una visión interesante que conviene pues leer para repensar un poco tus propias ideas y luego tú tienes tus ideas pero al menos oye reflexionas a partir de eso sí el tema de libros este año sí he estado bastante activo creo que ha sido el año que he leído más libros no sé si es la pandemia o qué pero pero sí para destacar definitivamente Start at the End de Matt Wallert ahí lo pondremos habla del Intervention Design Process IDP bastante bien o sea te explica cómo entender a las audiencias te pone unos marcos de trabajo alrededor de qué son qué 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 impulsos tienes inhibidores y y en base a ello cómo cómo creas un producto pone el ejemplo de Uber que es buenísimo donde dice pues Uber realmente lo que ellos satisfacen lo que la solución que dieron y pone el ejemplo muy bueno me dice no sé por qué esta aplicación no nació en Nueva York porque debería haber nacido en Nueva York por el problema que resuelve por el problema que resuelve que es cuando tú estás en un taxi y te están dejando no sé en qué calle de Soho que es de un solo de una sola dirección y te bajas y sacas la tarjeta e intentas pagar con tarjeta y haces un filonón atrás de ti y toda la gente noviarquina no aumentándote la madre y todo no dice no sé por qué no se les ocurrió aquí ese es el problema que solucionaban aquí el tema que pones el app no y te bajas llegas a donde tienes y te bajas o sea dice aquí debería haber nacido pero no nació en San Francisco dice y me da mucha risa porque en el libro literalmente él dice pone el ejemplo de Uber pero a la vez dice esa es una empresa nefasta y literalmente en el libro pone fuck Uber o sea fuck Uber y fuck ¿cómo se llama? Travis Calacanic o no sé cómo se llame en el libro estaba escrito entonces es muy buena la lectura es súper relajada y da unos ejemplos buenazos o sea está muy bueno después estoy leyéndome así como a diestra y siniestra se llama Tools of Titans de Tim Ferriss es bastante bueno está bastante gordo así como cuando llegas dices ay que hueva pero es fácil o sea se lee rápido o sea digo fácil de leer porque un formato ¿no? amigable sí 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 o sea tú no tienes que leerlo todo de corrido vas hacia lo que vas el que estoy por terminarme es el almanaque de Naval Ravencant y hace cuenta que alguien bueno no alguien es un inversionista y que lo pondré ahí no me acuerdo con su nombre pero agarró todos los tweets todos los blog posts que Naval ha escrito y ha tuiteado y los ha ha hecho un compendio un almanaque y está buenazo o sea qué bueno no es tecnología o sea es más que nada es por ejemplo describe súper bien el tema de la felicidad ¿no? que ahorita es algo que como que todos tenemos ese esa lucha interna ¿no? o sea soy feliz estando aquí encerrado ¿no? y está está muy bien eso está muy bueno después el Avoiding the Bell Trap de Melissa Melissa ¿qué es? Melissa Perez creo que es ese está muy bueno lo terminé es este súper enfocado producto este ahorita me estoy leyendo la biografía de Ethereum este también está bastante buena que la la ruso lo escribo de Vitalik y todo el equipo de Ethereum ¿no? vale no se centra solamente en Vitalik sino en todo el equipo fundador ¿no? este y te describe situaciones súper padres bueno súper padres para los que lo vivieron ¿no? algunos sí ¿no? que se llama uno lo describe como The Red Wedding ¿no? que haciendo referencia a Game of Thrones ¿no? cuando se reúnen todos los founders de Ethereum y deciden en lugar de hacer una empresa hacer una fundación non-profit ¿no? entonces está muy bien escrito por Camila este el de John O'Bacon que se llama People Power también ese lo estuve leyendo por investigando para el libro que estoy por lanzar de la guía Startup y ¿qué otro más? creo que me dejo me dejo algunos me volví a leer otra vez The Messing Middle de Scott Belsky está buenísimo ese también muy centrado producto ah ya me acordé de estos el de Lafgill ¿no te lo hubieras leído? High Group Handbook ese me lo leí el año pasado el High Growth Handbook mira espera dejártelo te lo traigo ah ya sé y este justo me lo acabo de terminar y creo que lo había mencionado pero es mira este está buenísimo Product Lead Organization de Todd Olson este es el founder de Pendo y ahí pues lo va a hacer un anuncito muchas gracias Pendo me enviaron el libro de manera gratis entonces está muy bien ¿no? también baja muy buenos conceptos este y ya pondré algunos otros que estoy ahí también ah Atomic Habits me lo estoy leyendo también entonces este wow y bueno sí he estado un poquito ahí por todos lados estoy muy orientado hacia eso pero contento entonces el que queda pendiente para para entrar entrando el año es el de Roadmaps que también los no recuerdo quién quien lo escribió pero estoy ahorita pendiente de de que me llegue ese libro y y y empezarlo a leer entonces pues bueno ahí andamos a tope con esto dale pues oye nos quedan tres minutos para llegar a las a la media hora como somos bastante rigurosos en el tiempo vamos a ir rápido por lo que nos queda nos quedan newsletters canales de YouTube y cuentas de wow cuentas de Twitter y productos yo creo que uff tenemos que ir muy rápido bueno newsletters newsletters hacker newsletter y el newsletter de no voy a entrar dejo los links en la descripción son dos imprescindibles para mí el único newsletter en el que he estado metido este año se llama Bankless va acerca de todo el tema de Ethereum entonces si ustedes los buscan es Bankless está en Substack listo canales de YouTube ah Gaurab sí perdón ibas a decir ah y se me olvidó en español Latam list ¿no? de la gente de Magma Partners genial canales de YouTube yo tengo Gaurab Sen que es pues típico ingeniero de software indio super brillante que habla de temas de aprendizaje automático y algoritmia luego también GitLab Unfiltered el canal de GitLab donde habla hacen públicas todas sus reuniones interesantísimo y luego tengo que recomendar porque quiero que lo veáis si sois seguidores veréis seguidores del gran Akira Reiko este año fue duro por su pérdida para los que lo seguíamos yo hago parte yo hago parte de Twitter por él fue un gran profesional que me inspiró mucho cuidaba siempre un alto estándar de calidad en todo lo que hacía Atomix Pocket Supernova Wasabi Design Nercor entonces un grande de verdad lo echaremos mucho de menos y pues tiene un en su canal de YouTube en Nercor Podcast hay un vídeo dedicado a él que también quería decir por si queréis verlo sí en tema de YouTube Village Global buenazo reúnen gente bien crack para mí también Startup Food también está muy bueno que es este es de la gente de Family de París de París y The Knowledge Project también hay un tema más de de gente que se dedica a todo el tema a un poquito filosofía alrededor de de todo lo que es creación ¿no? sí gran podcast por cierto y luego cuentas de Twitter yo tengo pues bastantes apuntadas no me da tiempo pero las del año el año pasado recomendé a Coteciño lo vuelvo a recomendar es muy bueno en temas de fotografía de producto tiene mucho gusto en todo José Luis Antúnez J.L. Antúnez pocas cuentas llevan tanto tiempo aportando gran contenido de calidad de forma desinteresada un grande Arroba Fredier todos sus tweets son interesantes y relevantes crea opinión puedes no estar de acuerdo pero hace pensar mucho Pedro Galván de Software Guru tiene muy buenos tweets en torno al desarrollo de software Jason Daza trabajé con él en Platzi ahora trabaja de frontend para tesorio muy bueno si buscas aprendizaje sobre desarrollo de software Wenbin que es el creador de ListenNotes también lo sigo mucho y Victor de la izquierda de Graphics también publica muchas cosas interesantes sobre informática y mundo startup si este aquí definitivamente va a tener que recomendar a la gente de Open Enchilada lanzamos lanzamos ahí el podcast de nueva cuenta lo revivimos este va va mucho va mucho de cotorreo y de echar el desmadre pero bueno ese lo lo recomiendo bastante fíjate que hay un dude que se llama Greg Eisenberg de Late Checkout él es buenísimo para todo así es él desarrolló la aplicación la plataforma de Islands que compró WeWork también tengo esta persona justo lo estoy viendo quería ver ahorita aquí es aquí lo voy a poner que es esta chica que Intellect Community se llama Intellect y bueno no lo tengo aquí pero bueno lo voy a poner ahí ella habla mucho de comunidades de cómo ayude cómo generas comunidades como de autoayuda no como autoayuda más bien de autoayuda entonces sí definitivamente la voy a recomendar a ella también lo de Inter Intellect se llama el como el grupo su plataforma y está también hay algo que se está apenas lanzando ahorita que se llama Community Club HQ también vale mucho la pena para todos aquellos que quieran incorporarse todo el tema de comunidades y crear productos alrededor de comunidad vale y ya para terminar productos y herramientas SaaS pues muy rápido porque yo voy a dejar todas las que tengo en las notas pero por mencionar alguna obviamente One Password sigue siendo mi gestor de contraseñas por defecto Feature Peak es un SaaS que he descubierto este año y me gusta mucho porque rompe esta brecha que hay en equipos para digamos generar contexto al final un bug o un issue en desarrollo necesita contexto no solamente capturas de pantalla y es un software que habilita que todos los grupos los stakeholders o toda la gente que trabaje pues haga en un mismo flow de review pues haga parte y es interesante y luego pues voy a dejar el resto en las notas Claude ¿tú algún producto que te gustaría mencionar? pues a mí definitivamente Notion Notion este año ha sido para mí es la plataforma donde he estado almacenando toda la información para el libro de la guía startup y la verdad buenazo y ahorita ya lo hicieron para aquellos que no son profesionales es totalmente gratuito entonces pues nada gracias Notion este por echarme la mano con eso definitivamente tengo que recomendar aquí el tema de Gumroad.com si ustedes quieren publicar un libro o quieren vender artículos Gumroad es muy bueno ahorita estoy batallando un poquito con el tema del dominio de tener un custom domain pero bueno ya ahorita durante estas vacaciones voy a darles caña y a ver si me echan la mano para con el tema del dominio y ya está yo creo que por último nada más si me gustaría hacer aquí como el como se llama el shameless pitch el shameless plug este si quieren visitar ahí este es Gumroad.com slash la guía startup o Gum.co la guía startup para el libro que voy a lanzar el primero de febrero este si quieres me permites nada más para compartir un poquito la pantalla y así para que la gente lo pueda ver vale entonces dale dale deja armamos esto aquí hago share ah me permites para para poder hacer share screen ahí va todavía está disabled ahí está perfecto entonces comparto esta pantalla de aquí ahí lo pueden ver entonces si ven pues aquí tenemos ya la guía startup muchas gracias Stephanie Falla Christian Manderherst de Platzi que van a hacer el prólogo las ilustraciones por Leandro Hemflin que fue mi cofundador de Interesante.com editora la doctora los Margaritas Aucedo que es mi madre es que mamá muchas gracias gracias por aguantarme ahí pueden ver un poquito los capítulos pero lo más importante es esto voy a donar todas las ganancias del libro para una casa hogar aquí en Ciudad de México o sea un orfanato la idea es levantar 500 a 600 dólares de ganancias mensuales si se llega si llegamos a morirnos de éxito el resto del dinero lo que se va a hacer es se va a becar a una mujer que esté interesada de introducirse a la tecnología o a la industria de tecnología gracias a Ariel Quiñones de Ironhack que van a estar permitiendo becar a estas chicas también a Daniel Torres Burriel de UX Learn que también está ofreciendo una beca entonces pues nada estaré los costos son 15, 20, 25 dólares tengo que hacer una nota no le he agregado aquí el coste de envío entonces nada más para que lo tengan lo consideren pero muchas gracias a todos los que nos han apoyado durante este primer mes de diciembre llegamos a la meta ya se han vendido alrededor de 678 dólares de libro entonces súper bien ojalá pues se animen y nos puedan ayudar compártanlo es un muy buen regalo y es para una muy buena causa y esperemos todo el 2021 estar apoyando a este orfanato aquí en Ciudad de México buenísimo Clau pues yo por mi lado pues quiero comentaros que el podcast ¿vale? este año ha sido muy extraño y ha sido pues una una de las mejores cosas ¿vale? porque lejos de los números que ya hemos dicho para mí es un privilegio cada jueves grabar es por el chat contigo Clau porque te considero mi amigo y con la gente que nos escucha y nos oye porque me consta que algunos aprenden algo y de alguna manera le dejamos aprendizajes y algo útil para su vida profesional así que con eso ya vale la pena y bueno pues muchas gracias a todos por seguirnos y acompañarnos en este camino llevamos ya vamos hacia los tres años y bueno pues Clau gracias por estas sesiones en todo este año bien loco que hemos tenido tú has cambiado también de trabajo nos hemos visto en persona en febrero pero ha sido como muy raro todo así que viene Saspoduchat más Saspoduchat en 2021 y pues nada esperemos agregar más valor en lo posible y confiamos por supuesto en vuestro apoyo perfecto un saludo a todos este por favor usen cubrebocas manténganse sana distancia sé que es complicado tenemos las reuniones de no ver a tu familia y todo eso quienes han podido enhorabuena quienes no pues bueno un fuerte abrazo desde aquí Ciudad de México para todos bendiciones estén saludables y nos escuchamos en el siguiente año 2021 allá vamos muy bien felices fiestas a todos feliz navidad Clau y eso a pasarlo responsablemente nos vemos el próximo año adiós chao chao chao